No sé, no sabía, ya está. ¿Pero la hacía con ruedines todavía? No, no sabía directamente. Hostia, tú qué penoso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se ha comprado una bici de 100, de 600 por 100 y vais diciendo ahora que es de 900. Que jaja, no sé qué. Mutón todillo. Hostia, qué bien combinado va el RIT, chaval. No sé, yo lo veo muy tonto. Tú no. Es que la coña es que va diciendo que yo soy tonto. Por hacer gilipollas en juegos y todo. Y dice que eres muy tonto, eres tonto. Sí, se cree listo. Más listo que yo, se cree. Pues... Está un poco tonto, me parece a mí, ¿eh? Escúchame, la próxima vez que me lo digas le voy a decir ¿Quién que ha repetido dos veces, guapo? Tío, es que ha repetido dos veces. Ya me he jodido. Sí, sí, a mí también. Muerto. Mira el conjunto que llevo. ¿Qué opinas? Un momento. No puedo llevar... Mira, mira, atento. Pico. Avivo. Y el camuflaje. Nice. Bruna, ¿se puede llevar más de 5.000 barras? Sí, se puede. Pues no me deja. ¿Cuántas tiene? No me deja coger barras. 5.000. Qué raro. Me deja llevar más. Mira lo que tengo. Hostia. Pa' ti. ¿Tú qué llevas? ¿Tú qué llevas? Un fusil. ¿De qué color? Verde, pero no necesito un escar. ¿Qué hago yo con un escar? Tía. Pues multigrache. Vamos para... Para torre de esa. Ir a moverme para afuera. ¿Qué hago yo con un escar? ¿Qué hago yo con un escar? ¡Vamos! Ahora, nadie le va a... Vamos. Todo fin. Vamos. A ver dónde estoy aquí, ¿no? Hostia, pues qué torre puedo visitar En esta partida ya nada Nada, 100 metros Sí, yo nada, yo nada Vamos a pantano Venga Vaya payaso soy Creo que me apie alfa al rey A mí es que es un juego que nunca me ha llamado la atención Pero vamos, que le juego a San Augusto también A mí sí me gusta Le voy a jugar mutar de ciclo Si lo ponen gratis para Switch, yo me lo como No va a salir gratis para Switch Pero si no, no Va a costar dinero, obviamente Poco entretenido, papá Hay parasitos aquí Mira qué lutazo llevo Qué chaval Yo fusilo azul, escopeta verde Y cura Bueno Vamos para zona anda Hostia La torre de Alameda ya la visita, ¿verdad? ¿Y viene alguien más al gimnasio o les da pereza? Hoy Solo tú y yo Qué vaga la gente Ya ves Bueno, yo y contando que mi madre no cambié de opinión Hoy está de mano No, hombre, no Joder, que yo lo tengo preparado Todo No lo puede cambiar ahora, díselo Ayer me dijo que sí, que no sé qué Y anoche que no Ahora que sí En plan Me dijo anoche Ayer por la tarde que sí Ayer por la noche que no Y hoy que sí Pero que ella no va a apuntar ¿Hay gente aquí? ¿Cómo que ella no va a apuntar? ¿A qué se refiere? Pues porque En plan Que Me apunte Pero que ella no va Que no le apetece ir Ya Bueno No hace falta que vaya 33 Joder, como huye Macho Muerto Buenísimo Ese, ¿no? Ya ves Pero un cerdo Escapada Por el rato Vamos para la zona Me está dando una rabia No poder coger El cofre ¿Qué cofre tienes que coger? El oro El oro Buah, como el rico Arco iris Gente ¿Cojones? ¿Qué cojones? Muerto 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 Buenísimo Buena Ojo, cuidado ahí Vale, buena Muerto Coge el oro Que yo no le puedo coger Ah Uy Parasito, ¿no? Parasito No, no pasa nada Qué coraje Me está Arco Escarada Escarada possiamo Carcar Puera Valer Más continue Cueza En Fuera Vean La batería, Andrés ¿Pero esto para qué vale? ¿El qué? ¿Eso? Una agarratron A ver, de batería Yo creo que se puede ganar Si ganamos, la subo a YouTube Así que, gente de YouTube Si estáis viendo este vídeo Es porque hemos ganado la partida A ver, si no manqueo Que esta sensibilidad es de reo Y todavía no estoy muy acostumbrado A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo lanzadera, por si acaso Bien, entonces ¿No quedará nadie a nada para el evento final? ¿Sí o qué? Va a ver Muerto Ahora quedará no tagu Y parásitos Hostia, una, paz Chaval Toma, una Scarpa a ti Mira, prefiero la pistola de plasma Ah, qué zona Así que es Un cañón de plasma también Voy a poner lanzadera, ¿vale? Para que no nos pille la tormenta Perfecto Un Ferrari por ahí Aquí tiene que haber Más gente Ah, es un intruso, tío Paso a gastar balas con ese ¿Tienes balas? Sí Pero me va a quitar el escudo, tío Me tengo que matar No, por favor Nada, ya me ha quitado el escudo, tío Me cago en mi mu... ¿Tienes un escudo gordo? ¿Puedo ir gordo o no? Sí ¿Tienes o no? No Tengo minis Por si necesito Vamos, pazón, anda Nada, me ha dado, tío No necesito ayudar Hostia Ah, pero estás arriba, bro Sí Vale, lo bueno es que si me tiran No me mata Déjame curarme, al menos Por favor Tranquilidad, bot guardián Vale, eh ¿Tienes peña o...? Cuatro bots, bro Cuatro bots Sí, una persona No se puede Estoy a cinco No te veo yo, eh No te veo yo Bromazo pesado, tío Pesado Vale, estoy manteniendo zona Quedan cuatro Aquí está Eh, bro, y ese Me cago en todo Hostia, tú Menos mal que tengo la altura Te queda un dúo y... Qué hijo de puta, tío Ni ángulo tengo aquí Tú sí te hace esto ¿El qué? Estoy hiperventilando la mía Venga, chaval Venga, chaval Para que vuelvas ahora, payaso Cúrate Voy Espérate No tendré nada por aquí, ¿verdad? No No puedo llevar nada En plan Mira esto Esto me sirve Esto lo usan mucho los pros Espérate que no sea dúo Como sea dúo Está jodido Eso es probable, eh No, esto me lo voy a guardar Acabo de ver Venga, ahí me da, tío Menos mal que el ladrillo no se quema Ay, madre Vale Están ahí, ¿no? Ahí no Vale Vale Encima me tira granada, ¿no, payaso? Hostia, chaval Última botiquín Uff, uff, uff Es un dúo, bro Está jodido Mantenedme en la calma Siempre Vale, es muy pesado No pasa nada ¿Qué premio? ¿Qué premio? Mañana No, no, no Mañana A la... Venga, muerto Vale, vale, vale Ojo, Andrés, eh Que me he cargado uno Pues te queda otro Le va a revivir Ahí va agachadito Ahí Espérate, me curo Y me le cargo ahora mismo Chaval Espérate, mamá Espérate, díx Tendré yo culpa ahora de orden Pues no Andrés, que perdemos GG Bueno Qué final, chaval Vamos a subir la partida Allí tú Nada Es que sigue espectacular O sea Qué partido No hemos marcado Andrés Por favor Uff GG 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 GG